Con el auspicio de Chineray y SWM de Gildemeister, espacio y precio que multiplican tus posibilidades, presentan Pabellón Motor. Bueno, ojalá este sea el presagio de que vamos a tener un invierno off-road y aprovechar lo que el país, Chile generoso, nos da en ese tipo de sentido. Hemos preparado un material muy especial, hay lanzamientos, hay pruebas, hay viajes, así que llenito está hoy día el panorama aquí en Pabellón Motor en MOL TV, junto por cierto a esta rampage en que estaremos y hemos estado conociendo en profundidad a través de nuestro programa. Vamos a ver. La nueva generación del joven e irreverente X2 de BMW ya hizo su estreno en Chile y esta vez lo hace acompañado de su versión totalmente eléctrica que es el BMW iX2. En febrero pasado, Pabellón Motor estuvo en el lanzamiento mundial realizado en Portugal, donde pudimos experimentar unas reveladoras impresiones de manejo de la versión más potente de la gama, el X2 M35 y también de la muy potente variante eléctrica, incluso un poco más que la versión de gasolina. Se trata de un crossover de grande activo arquitectónico y elevada propuesta tecnológica, cuya longitud es de 4,55 metros, es decir, 20 centímetros más larga con respecto a la versión anterior. Sus líneas son muy expresivas y claramente salen a desmarcarse del mero aspecto familiar que suelen tener en este segmento los autos de cinco puertas. El BMW X2 M35i es una contundente expresión de poder de la gama y su motor gasolinero dispara 300 caballos y 400 Nm de par motor como fuerza que va a los neumáticos, la que entrega prestaciones muy vivaces y con sello deportivo. La variante eléctrica BMW iX2, que es la gran novedad, es aún más potente gracias a sus 313 caballos de potencia. Esta versión posee un motor en cada eje y homologó una autonomía ideal para recorrer hasta 449 kilómetros con sus baterías 100% cargadas. Fernando Cifuentes, jefe de producto de BMW Chile, resume la trascendencia de la llegada de esta novedad en la marca alemana. Bueno, para nosotros es un honor poder tener en Chile de forma tan rápida. Si tú te imaginas, recién en marzo se lanzó a nivel mundial este modelo y ahora ya lo tenemos disponible en Chile. Tenemos altas expectativas, nuestro modelo, digamos, más atractivo, uno de los modelos más atractivos en cuanto a diseño, al menos personalmente que encuentro yo que tenemos hoy en día, un modelo subcompacto pero con este diseño tipo Coupé que la marca viene incorporando desde el X6 cuando lanzamos en el año 2009 haciendo innovaciones en lo que es en estos nuevos segmentos del mercado. Así que estamos muy contentos. Tenemos tres versiones, una versión X-Drive 20i, luego viene la versión más deportiva, M35i, también con tracción a las cuatro ruedas y por supuesto, en este caso, la versión 100% eléctrica, el iX2 en su variante X-Drive 30 que incorpora ya dos motores eléctricos, uno en cada eje, 313 caballos y casi 450 kilómetros de autonomía según ciclo WLTP. Chineray es la nueva marca del grupo Gildemeister especializada en vehículos para el trabajo y el microemprendimiento. Además, está patrocinando de manera genuina en una alianza con la Fundación Coemprende, el programa Despega, que apoya a microemprendedoras en una labor muy única y muy ingenuina. Habrá capacitación, acceso a recursos financieros y también coaching profesional. Así que Chineray, este gigante de la fabricación mundial junto a Coemprende, se pone también del lado del microemprendimiento y de estas mujeres emprendedoras. La sorprendente camioneta Ram Rampage sigue su caminar en Chile y pabellón motor pudo ponerse en los mandos de la versión Laramie de las tres existentes. Es decir, la Ram Rampage equipada con un motor diésel de 2 litros y 170 caballos de potencia, además de una fuerza expresada en un robusto torque de 380 Nm. pero que están disponibles en los primeros momentos en que vamos presionando el acelerador gracias a que lo mejor de su poder lo va entregando desde las 1.750 revoluciones por minuto. El destino fue un recodo lejano y hermoso en la accidentada precordillera capitalina donde el asfalto desapareció en gran parte del trayecto y las exigencias que hicimos a la nueva Ram Rampage la fuimos sorteando de una manera muy simple. Esta camioneta es automática y posee una caja de 9 marchas y luego vestirla como la 4x4 que es se da de un modo sencillo ya que posee tracción integral con selector electrónico 4x4. Por su hechura, la marca norteamericana puso énfasis en puntos muy cruciales, buenos ángulos de ataque y de salida y un despeje del suelo generoso. Las imágenes captadas por el equipo de padellón motor dan cuenta de esto mismo. Ripio, curvas polvorientas, barro, pasos de agua, rocas y gravilla se convirtieron en obstáculos sencillos de sortear para la nueva Ram Rampage en su versión Laramie. Esta refinada versión, si bien tiene una orientación familiar y de ocio, posee una capacidad de carga un poco por encima de los 1000 kilos, lo cual también la habilita para hacerle frente a exigencias más relacionadas con el trabajo. Sin embargo, su suspensión está pensada de tal forma que la comodidad y el confort de marcha son aspectos relevantes y seductores para quienes vamos en la nueva Rampage. Por ello, es frecuente olvidar que vamos arriba de una camioneta porque su elevada comodidad se siente en todo momento. Los días de uso de la nueva Rampage registramos un consumo promedio cercano a los 11 kilómetros por litro, aunque la marca consiguió homologar 13 kilómetros por litro en condiciones ideales. Sorprendente, con prestaciones tomadas de un superdeportivo y dueño de una muy avanzada tecnología. Así se puede resumir el perfil del Exceed Exelantics ES, un sedán de casi 5 metros de lujo y 100% eléctrico. Lo mejor de todo es que Alexis Kárez, conductor de pabellón motor en Emol TV, pudo viajar hasta China y acceder a una jornada de pruebas en un circuito de la ciudad de Ujú. Tiene un coeficiente aerodinámico de 0,21, o sea que su resistencia al avance y al viento es muy reducida y eso mejora sus prestaciones y, por cierto, la duración de la autonomía de su batería, la que se puede mover entre 500 y 700 kilómetros, lo cual hace crecer el rango de uso del Exceed Exelantics ES, pensando, por ejemplo, en traslados más largos sin depender de tener que parar a una recarga. Bueno, y si recargar fuese el caso, tenemos una capacidad de carga ultrarápida de 800 voltios, la que en solo 5 minutos lo deja listo para recorrer más de 150 kilómetros por la carretera. Acelerar a fondo en una pista de 420 metros nos hizo sentir su poderoso despegue, ya que acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 3,7 segundos, igualando cifras de bólidos fabricados por Ferrari, Porsche o McLaren. La inteligencia artificial de última generación, 23 parlantes y una pantalla gigante de 15,6 pulgadas son otras de las peculiaridades de una creación que la marca Premium Exceed ha conseguido fabricar a gran escala para ir a la conquista de los mercados mundiales, donde Chile, por cierto, está en su hoja de ruta. Bueno, sin duda el mercado de las camionetas ha estado súper interesante en los últimos tiempos y también en destacar el aporte de productos en que han llegado a impactar en este segmento del mercado, como esta nueva Rampage de Ram, la marca norteamericana, y atentos que también van a estar llegando camionetas eléctricas, marcas nuevas, así que muy atentos ahí a este entretenidísimo segmento de las pick-ups. Yo los quiero invitar a seguir siempre ahí siguiéndonos en Pagallón Motor de MOL TV y también junto a la red y a la plataforma 360 de altorque.com, en nuestro canal de YouTube, en nuestro programa de la Radio El Conquistador y también ahí en nuestro podcast de electromovilidad. En las redes sociales, por cierto, información todo el día, todos los días, a cada rato 24-7. Un abrazo grande. Con el auspicio de Chineray y SWM de Gildemeister, espacio y precio que multiplican tus posibilidades. Presentaron Pabellón Motor.